human moopy muy buenas gente de youtube estamos aquí con de nuevo video para el canal y en este caso le estoy trayendo happy wheels bueno, ayer me di cuenta que dejamos muy abandonados happy wheels el primer episodio que jugué este, fue asi mapas que ya venian con el juego no jugué en browse level sino solo leed play Y bueno, hoy vamos a jugar Happy Will porque me dio sed de jugarlo, así que... Oh, qué gorda. Qué senos más... Y por favor, señor, coloquen música, ¿ya? ¿Ya? Por favor. Oiga. A ver, despierte, pues. Ahora sí. Y bueno, bros... Y me di cuenta que más divertidos son los que tienen cinco estrellas, así que vamos a probar esto. A ver... A ver, ¿cuál, cuál? ¿Cuál elegimos? De papá y Justin Bieber. Ok, aquí vamos. ¿Qué? Ah, ok, ok. Ah, ok. Tengo que lanzar las bolas. Ah. Vamos. Vamos. Ah. Oh, dos bolas. Ah. 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 Sayin' Noutin. Ah. Oh, no. 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 Otra vez, otra vez. Ah. No. Ni siquiera lo tocó. Ok, ya, ya, ya. No importa. Ah. No, no, no. No. Me cago en la... Vamos. Podemos lograrlo. Podemos lograrlo. ¿En serio? ¿En serio? Vamos. 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 Ah. 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ok, vamos a probar con otro mapa. A ver, busquemos. Este, este. WTF. Ok, disculpen. Disculpen por eso. Este de acá. No. En... Este de acá. Me gusta esa canción. Oh, vamos. Vamos. WTF. Oh. Oh. Vamos. Lo logramos. Soy el pro. Soy todo un pro. Soy todo un pro. Es hacer pro. Ok, vamos a probar con... Eh... A ver, a ver, a ver. Uno bueno. Uno bueno. Uno de cinco. Ah, este, este. A ver. Oh. Oh. Corre. Corre. Oh. Casi. 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 Ok. No. Ok, ok. Vamos. Vamos. No. Qué rayo. Ah, ok. Tengo una idea. Tengo una idea. Oh, me persiguen. Qué carajo. Oh. Ok. Ok. No. Estaba tan cerca. Joder, me cago en todo. Entonces, ¿cómo voy a lograrlo? Vamos. 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 No. Ja, 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 ja. No. Casi. Joder, me cago en todo. ¿Cómo voy a cruzarlo? A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos. Vamos. No, no podemos. Vamos. Wee. Vamos. Vamos. No. Faltaba poco. Lo vieron. Lo vieron. Ok. Joder. Faltaba tan poco. Faltaba poco. No, no, no entendí. Lo logré. Vamos. Eso es ser el propio. Lumpio. Con otro, con otro. A ver, con este que se llama. Y, 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 ah, la mira del nombre. Play. Oh. ¿Qué es esto? Vamos. Ah, es un auto. ¿Cómo? ¿Qué se supone que? Ah, ah, ah. Eh, yupi. Muere, Justin. Vamos. Oh. Fuera. 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 No. Vamos. Vamos. Fuera. Policía. Fuera. Fuera. Fuera, maleantes. Fuera. Fuera. Oh, un tanque. Fuera. Fuera. Power Ranger. Yeah. Yeah. Así se cruzan los niveles de Happy Will. A ver, vamos a probar con otro. Este que no lo he probado. Oh, ya, ese ya lo jugamos, ya lo jugamos. Este. No lo jugamos. Oh, sí. Vamos. Yupi. 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 Joder. ¿Qué pasó? Ok. Yupi. Sin una pierna. Sin una pierna, pero... Miren, miren. Yupi. Yupi. Lo logramos. Uy. Ok, se murió el tipo, se murió. Con este. A ver, con otro, con otro. Este. Vamos, anciano. Vamos. Vamos. Oh. 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 Vamos. Maldito anciano. Vuela. 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 Lol. Vamos. Vamos. Oh. Vamos. Oh. ¿Cómo se controla este tipo? Vamos. Oh. What the fuck. Vamos. Vamos. Oh. Vamos Oh, ¿cómo lo cruzo? ¿Cómo? Joder Oh Oh, qué asco Ok, eso, eso no Ok, ¿cómo voy a cruzarlo? Oh, no, 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 eso no va a gustar Bueno, tengo una idea, tengo una idea No Creí que veo, no, 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 no fue eso Fue espacio ¡Suelto! No, no funcionó Otra vez No, 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 mejor otro, mejor otro Este Oh Yeah Ok, no, eso estuvo muy pedófilo Oh Ay, ay, ay No, ¿cómo voy a cruzar eso? Ay, ay, ay Joder, me cago en la Oh Oh No, 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 no Oh Oh, no, no Oh, no, no, no No, no Ok, no, ¿cómo voy a cruzarlo? Vamos 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 Oh, me caí al vacío El último y a la verga todo Tengo que hacer tarea Con papá y Justin Vamos 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 Se laqueó el juego Oh Hijo Sí, papá Vamos a estar bien, te lo prometo No, es mentira Es verdad, hijo Es mentira ¿Cómo? Vamos Vamos, hijo Podemos Hijo ¿Qué, papá? Vamos No, casi Oh Oh Uh Vamos No 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 Vamos 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 Despacito, así Así Despacito Ok Oh Me asustó Me asustó Me asustó Hijo ¿Estás bien? No, papá Estoy hecho mierda Entonces Felicidades Vamos Vamos No 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 Vamos No Oh No Vamos Oh Tengo un viejo colgado No Ok 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 Vamos A otro nivel Este Con papá Justin Vamos Hijo Hijo Lo logramos Lo logramos Lo logramos Que fácil Eh Ya probamos los demás ¿No? Ah Que bien Había Habido más Eh Este A ver Gravity Uno Dos Vamos 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 Obtáculo Obtáculo Vamos Vamos hijo Vamos Oh no Eso no Joder Me cago en la Vamos Como Ah ok No Joder Vamos 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 No No se pudo No se pudo A ver Otro También se me hacía muy aburrido Este Oh si Me gusta la oscuridad Vamos 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 Oh Que hay que hacer ¿Qué? Oh 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 Estoy hecho mierda Papá ¿Qué? Ayúdame Quédate ahí hijo Estoy muerto El último y a la verga todo Ok vamos 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 hijo Vamos 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 Hijo Estás bien No papá Cáete No tengo un brazo Lo logramos Lo logramos Eso merece un aplauso Merece un aplauso Merece un aplauso Y espero les haya gustado Suscríbanse que subo Todos los días Denle like Comenten Espera un momento Denle like Comenten Suscríbanse Un like me ayudaría muchísimo Y creo que ya habíamos apartado mucho Y vamos a seguir con esta serie de Happy Wheels Si Porque me está empezando a gustar Y hasta la próxima Adiós Por último vamos a hacer un Battle Run Vamos hijo Vamos Vamos Oh 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 Me dice mierda Vamos hijo Esto va a ser épico Vamos Vamos Podemos lograrlo Podemos lograrlo ¿Estás listo hijo? Si papá ¿Seguro? Si No te vas a caer en los pantalones Si Ok Uno Dos Tres Me he hecho mierda Otra vez hijo Vamos 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 No No La última La tercera es la vencida Si papá Es cierto Vamos Oh 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 No La cuarta es la vencida Ahora si hijo Vamos Vamos por el poder Vamos por el poder De a Goku 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 No Goku Por qué Goku Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué La sexta es la última La sexta es la última La sexta es la última Vamos Lo logramos Gracias No 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 Ok hijo Ok hijo What the fuck Oh no Pero acabo de lograrlo Hay que hacerlo rápido Me cago en la Vamos No Pero qué Ok No Eso 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 No 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 Vamos Vamos hijo Ok Aquí hay un hoyito Donde hay que esquivarlo Me cago en la Ok Vamos 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 Lo logramos Si Ese es el ser el propio Espero les haya gustado Hasta la próxima Adiós Chaito Adiós